¡Hola mis amigos conquistadores, conquistadoras de toda Sudamérica! Líderes, papás, mamás, apoderados, pastores, todos que apoyan el Club de Conquistadores. Estamos en el Día Mundial de los Conquistadores. Y acá en la División Sudamericana muchos motivos de gratitud. Somos 376.302 conquistadores, entre 13.783 clubes en todos los otros países sudamericanos. Muy contentos porque el crecimiento es siete veces más que el número de miembros adventistas. Significa que nosotros somos tan fuertes en evangelismo. Y mucho más, estamos ganando muchas personas para Jesús y también de conservación. Porque la apostasía es de seis veces menos entre los conquistadores do que entre los adolescentes adventistas en general. Además de esto, tantas otras cosas buenas tenemos que conmemorar. Pero en este día, con fuerza, como iglesia, como club, como conquistadores, con toda alegría, decimos entonces, ¡Foi con Jesús!